Ahora ya me confirman a nuestra fuente invitada, insisto, o repito, cómo hay que entender estas reformas a la ley de la PNC. Y ya con nosotros el presidente del Congreso, Nery Ramos. Señor presidente, gracias por atender esta llamada telefónica. Buenos días. Muy buenos días. Un verdadero gusto informarle a los guatemaltecos de nuestras labores aquí en el Congreso de la Red. Gracias, presidente. Quisiera empezar con esta pregunta. ¿Cuáles son, según usted, los tres cambios más significativos que traerá esta ley para la PNC y, por consiguiente, para la ciudadanía? Tres fundamentales. Nueva carrera de policía. La carrera administrativa y la carrera operativa. Porque cuestionamos mucho que formamos a los efectivos de policía en su función de servir y proteger a los ciudadanos en las calles. Sin embargo, un alto porcentaje de estos efectivos de policía que tienen el entrenamiento, que tienen el equipamiento, se encuentran en funciones administrativas. Y lo que queremos es separar esa labor administrativa de la función operativa y que los efectivos de policía estén en las calles cuidando a los guatemaltecos. Y ya sea otro equipo especializado con su despida carrera que realice todas esas funciones administrativas. De hecho, ahora mismo la carga administrativa para un director general es enorme. Por esa razón, en la nueva ley, la propuesta es un director general adjunto administrativo y un director general adjunto operativo para no distraer en funciones administrativas a un director operativo que tiene que estar supervisando todos los esquemas de seguridad en el territorio nacional. Ese es uno. Ese es uno. Dos. Dignificación económica y laboral para los efectivos de policía. Me refiero a algunos de esos beneficios, como por ejemplo, lo que se les ha venido otorgando desde hace 15 años aproximadamente, que es un bono de fin de año que quedaba siempre discrecionalmente la decisión a un ministro. Ahora se encuentra en la ley ese beneficio. Otro de los problemas que enfrentaba la policía es que los salarios se quedaban rezagados en relación al Producto Interno Bruto, los indicadores inflacionarios, incluso el salario mínimo. Ahora lo que se está proponiendo es un escalafón para que, sumando años de experiencia cada dos años, puedan tener un incremento salarial proporcional, digamos, a los incrementos del salario mínimo. Y tres, le damos el derecho a los efectivos de policía para que defiendan su vida al momento de recibir una agresión armada en su contra. Porque hasta el día de hoy, los únicos dos incentivos para responder de inmediato a un llamado de auxilio por parte de los ciudadanos es la cárcel o el cementerio. Lo que queremos ahora es que el policía, al momento de cumplir con el deber evidentemente dentro del servicio y en hechos donde esté agredido con armas de fuego, él tenga el derecho también de defenderse y que no lo tratemos de inmediato como un delincuente, llevándolo a la cárcel con siete años muchas veces de prisión preventiva y que luego de siete años se le declara inocente pero ya está sin trabajo, sin salario, con su familia, con dificultades económicas, pagando abogados y por supuesto privado de libertad. Esos incentivos, estamos claros que no contribuyen en absoluto para ese combate frontal que debe realizar la policía de las estructuras, de secuestradores, de sicarios, de extorsionistas, todos aquellos violadores que no tienen ningún respeto por la vida de los ciudadanos. Presidente Ramos, me voy a quedar con esta tercera mención que usted hizo, este tercer elemento, porque esto ha creado controversia y por supuesto me voy a retrotraer al pasado. Usted fue director de la PNC, si en efecto el futuro que podía prever un agente al sacar su arma era la cárcel o el cementerio, ¿cómo podía funcionar la policía así? Explíqueme. Yo siempre cuestioné precisamente ese punto, dado que el sentir del ciudadano es que llama a la policía y no llega o llega tarde. Y al analizar las razones, obedece precisamente a eso, a esos incentivos negativos de acudir inmediatamente cuando está sucediendo un secuestro, una violación, un asesinato y tenerse que enfrentar con los criminales que si han decidido quitarle la vida a alguien, a un ciudadano inocente, desarmado, por supuesto que van a intentar quitarle la vida a un efectivo de policía que se interponga en su camino. Y los teníamos atados de usar sus armas de fuego. Pero aún así muchos valientes policías acudieron a ese llamado de auxilio y de esa cuenta muchísimos casos se dejaron asesinar por los criminales, desafortunadamente. Y en otros casos, que sí fueron y salieron victoriosos de ese enfrentamiento armado, los mandamos a la cárcel y luego de siete años los declararon inocentes. Pero ya ese policía quedó sin trabajo en la institución, sin salario, no le pagaron ningún abogado, lo dejaron absolutamente solo por cumplir con el mandato, con la obligatoriedad de la ley de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero eso al final de cuentas repercute en una debilidad en el accionar de la policía que termina siendo afectado a los ciudadanos, desafortunadamente. No hay prisión preventiva entonces ahora para un agente de la PNC. Vean, algunos dicen es que se va a prestar hacia abusos. En principio estamos obligando dentro de la misma ley a que se les pueda otorgar una cámara pectoral para grabar todas las incidencias que suceden en sus intervenciones. Esa es una. Dos, no se está generando ni impunidad ni inmunidad, dado que el policía quedará siempre sujeto al control jurisdiccional. ¿Por qué? Se prestará la declaración ante un juez competente y el Ministerio Público podrá desarrollar los procesos de investigación. A este efectivo de policía se le apartarán de sus funciones operativas y se le destinará a funciones administrativas. Tendrá que entregar su arma de equipo para las actividades o las gestiones periciales que se tengan que realizar. El control jurisdiccional se generará siempre. El control a través de la tecnología también. Somos muy dados a avalar las mejoras en la seguridad de nuestro país vecino, El Salvador, pero ya tomaron acciones atrevidas de privilegiar la vida de los ciudadanos y la vida de los que se atrevieron a enfrentar a los criminales. Pero aquí muchas veces nos da temor y además este artículo 60 está debidamente armonizado con el Código Penal de las causas que exigen de responsabilidad penal donde están las causas de justificación y entre las causas de justificación el legítimo ejercicio de un derecho. Y si vemos la redacción del primer párrafo de ese artículo 60 dice exactamente lo que establece el Código Penal estará exento de responsabilidad quien ejecuta un acto ordenado permitido por la ley en el ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a la que se dedica, de la autoridad que ejerce o de la ayuda que presta la justicia. Son presupuestos establecidos en el Código Penal que eximen de responsabilidad a una persona o en este caso a un funcionario policial. Las leyes nunca pueden ser perfectas, yo creo que todos lo sabemos, señor presidente, pero le voy a contar lo que ayer me dijo una ciudadana de Guatemala. Aunque usted de alguna manera ya contesta la pregunta con el tema de la cámara pectoral de cada gente, se la voy a plantear igual, me dijo esto, palabras más, palabras menos, y voy a usar casi las mismas que ella utilizó. Me dijo, ¿qué pasa si ahora yo voy por la calle, me detiene un policía, me pide mordida? Le digo que no, me dispara de la cólera y queda como en defensa propia. ¿Qué dice de eso que yo he escuchado con palabras más, palabras menos de dos o tres personas después de la aprobación de la ley? Vea, en principio, todo el proceso de formación de la policía es garantizar siempre la vida. Que hay malos efectivos de policía, los han habido siempre, seguirá existiendo en Guatemala y en el mundo entero, pero para eso funcionan los mecanismos de control, los mecanismos de control interno, el fortalecimiento y la descentralización de la Inspectoría General en todo el territorio nacional, y el control jurisdiccional, porque quedarán sujetos a un proceso de investigación criminal, y se hará, en este caso, supuesto que usted me narra, lo que se hace al día de hoy, ponerlo a disposición, ponerlo a disposición de los tribunales de justicia, y que los tribunales de justicia, junto al Ministerio Público y la Inspectoría General, hagan su trabajo. Es exactamente, no cambia las formas del proceso, porque es bien evidente, cuando ha habido una agresión armada en contra de los efectivos de policía, que son acciones propias de pandilleros, de sicarios, de secuestradores, de narcotraficantes, pero un ciudadano o una ciudadana desarmada, y que sea víctima, en este caso, de una acción abusiva y criminal de alguien que porte el uniforme, el resultado es la cárcel. No está generando impunidad ni inmunidad para nadie, sino siguen los mecanismos de control, a través de la inspectoría, a través de la tecnología, y por supuesto, a través del control jurisdiccional. Tengo pocos minutos, señor presidente, yo quisiera aprovecharlos para este tema, y también para un par más, pero la pregunta acerca de uno de los temas que usted resaltó, la dignificación económica y laboral, el bono, entiendo que es un bono por seis mil quetzales, hay voces que dicen que esto no tiene fuente de financiamiento, ¿qué contesta al respecto? Vea, yo les invitaría a ellos que se sienten con el ministro de gobernación, porque nosotros sí lo hicimos, de verdad es muy irresponsable emitir comunicados cuando no se han atrevido ni siquiera a buscar a las autoridades competentes para tener la versión de ellos, quien tiene claro el presupuesto, el ministro de gobernación, y para trabajar este articulado, estuvimos sentados con todos los equipos jurídicos y financieros del ministerio de gobernación, y ellos nos indicaron que el actual presupuesto, ni siquiera hay necesidad de incrementar el presupuesto del ministerio de gobernación y de la policía, con el mismo presupuesto, porque desde hace quince años, ellos han venido dando, como sucedió también cuando fui director, ese bono de cinco mil quetzales, y que ahora se sube mil quetzales más, este, por el tiempo de hace quince años, se les ha dado lo mismo, entonces, son muy responsables, esas publicaciones, yo les invito a que busquen la información, no solo es despotricar en contra de un instrumento jurídico, si no tenemos información real, el ministerio es el que tiene claridad de su presupuesto, y el ministerio de gobernación nos dijo, el presupuesto actual nos alcanza para cubrir los incrementos, que se vayan dando cada dos años, y el bono de fin de año. Presidente, lo aprobado de esta enmienda, que surgió un poco después de la medianoche, que aumente el sueldo de los diputados, usted decidió enviar a la división general, esto para un análisis jurídico, esto es sobre todo, y especialmente por el tema de la indemnización. Estoy en contra, voté en contra, mi postura seguirá siendo en contra, porque no es coherente con la realidad económica del país, y el trámite que se le ha dado es solicitar los análisis jurídicos, los alcances de este acuerdo, y los análisis presupuestarios, dado que nunca lo contemplamos en la propuesta de presupuesto que se hizo desde el principio. ¿Qué pasa si no es viable financieramente? ¿Qué pasa si le dice de dirección general no? Se tendrá que decir no, ya con una postura colegiada, como miembro de junta directiva, y tendrá que darse marcha atrás de este acuerdo. Me quedan dos temas, uno es de hoy, el registro de ciudadanos acató la orden del juez Freddy Orellana de cancelar a SEMIA, ¿esto qué va a significar en el Congreso? Pues no tiene mayores implicaciones en el Congreso de la República, dado que el bloque del movimiento SEMIA se mantenía en un estatus de independiente en el Congreso, donde no estaban presidiendo ni comisiones de trabajo ni junta directiva. Y la última, señor presidente, ¿se siente de alguna manera usted amenazado por el Ministerio Público, por el tema Hogar Seguro? No, de ninguna forma, porque mi decisión fue clara, mi orden fue absolutamente clara, de que se retirara la fuerza policial que permanecía en el perímetro de las instalaciones, luego de haber recuperado durante el día a todas las niñas que habían abandonado el hogar. Y luego de eso, al término de medianoche, le doy la instrucción al jefe de la comisaría 13, que se encontraba en el lugar, al principio a través del director general junto y luego directamente a él, para ratificarle que retirara la fuerza policial que se encontraba en el perímetro y que se dedicaran a cubrir los diferentes puntos de seguridad del país. Y él, luego me informa que había recibido una orden del presidente de que tenía que mantener la fuerza policial y que al contrario debía llevar más policías. al verificar que en efecto era una orden del presidente a través del ministro, pues se le reiteró la orden, en todo caso, de mantener el esquema perimetral. Esa fue la orden, perimetral. Porque estábamos claros que no era nuestra competencia tener efectivos de policía adentro y así lo mantuvo el comisario. Sin embargo, ¿Una contraorden entonces? A lo que usted había planteado. El comisario cumplió. ¿La orden que vino de presidencia? Sí. No. Cumplió el mantener, no completamente la orden, porque el esquema que él mantuvo siempre fue perimetral. Fue hasta en horas de la mañana, cuando él se retira, que deja el relevo a cargo, que era el jefe de operaciones, el subcomisario Borja, y al subcomisario Borja, en horas de la madrugada, lo obliga a que tiene que ingresar agentes de policía al hogar seguro. Ese extremo no fue ni consultado con el mando inmediato, mucho menos con el mando superior de la policía, y por esa razón, el siguiente día, nuestra postura fue clara, que no se había dado, ni se había permitido, que ningún efectivo de policía entrara al hogar seguro. Ya fue una decisión personal, dado que lo obligaron, del subcomisario, que se encontraba en el lugar, inconsultamente, con su mando inmediato, que era el jefe de la comisaría. Y en consecuencia, el mando superior, que es el jefe de distrito, el director, el jefe, su director de operaciones, el director adjunto, y mi persona, que ha sentado el cargo de director general. No sabe cuánto le agradezco, que se haya tomado el tiempo para conversar con nosotros. Hablo con Nery Ramos, presidente del Congreso. Espero que la próxima vez el señor presidente pueda hacer presencialmente, para poder dedicarle más tiempo a varios temas de legislativo. Le deseo un bonito día. Encantado. Estaré atento a su invitación. Le agradezco mucho. Vamos a la pausa.